Las personas con el trastorno de personalidad narcisista son manipuladoras, hirientes y destructivas. Atacan directo a los sentimientos más profundos de sus víctimas, generan culpa, caos y desborde emocional. Si no tienes las herramientas necesarias para defenderte, puedes sufrir mucho y entrar en el juego del manipulador narcisista. Por eso en este vídeo te damos las 10 claves para vencer a una persona narcisista. Comencemos. Número 1. Alejarse es la mejor opción. Cuando enfrentas a una persona narcisista, te enfrentas a alguien tremendamente egoísta, manipulador, y que puede causar mucho daño emocional. Estas personas carecen de empatía, y tienen una gran tendencia a menospreciar a los demás. Entablar una batalla con un narcisista puede ser extremadamente agotador, y en última instancia, poco productivo. El narcisismo patológico es un rasgo de personalidad arraigado, y no se puede cambiar. Los narcisistas no reconocen sus errores, ni muestran remordimiento por sus acciones. En lugar de intentar cambiar a alguien que tiene estas características, la opción más saludable y efectiva es alejarse de la relación. Las relaciones con narcisistas se destacan por ser tóxicas y destructivas, y permanecer en ellas a largo plazo puede hacerte muchísimo daño. Tienes que alejarte de una persona a quien solo le importa su propio bienestar, y no dudará en lastimarte o humillarte, si esto le sirve para controlarte o para satisfacer su sensación de poder. Esa persona no va a cambiar, no tienes que quedarte a averiguar cuánto daño puede hacerte, no le des esa oportunidad. Alejarse de una persona narcisista siempre es la mejor opción. Número 2. Reconoce su incapacidad. Cuando interactúas con una persona narcisista, es importante reconocer y comprender algo fundamental, su incapacidad para relacionarse de manera saludable y empática. Los narcisistas carecen de la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, y de entender las necesidades y sentimientos de los demás. Esto se debe a que su enfoque principal es su propio ego y autoimagen. Una característica clave del narcisismo es la falta de reconocimiento de errores, o la negativa a disculparse. Los narcisistas se creen perfectos, y creen que no pueden cometer errores. Si intenta señalar sus faltas, o pedirles que admitan un error, es muy probable que se defiendan, minimicen la situación, o incluso culpen a otros de sus propios errores. Reconocer la incapacidad del narcisista para ser autocrítico o empático, te ayudará a evitar caer en la trampa de esperar que cambien. Los narcisistas tienen un patrón constante de comportamiento, y entender esto te liberará del pensamiento recurrente de creer que pueden cambiar. Reconoce su incapacidad y habrás dado un paso adelante importante para evitar la manipulación narcisista. Número 3. No busques venganza. Cuando te encuentras en una relación o interacción con una persona narcisista, es comprensible que puedas sentirte herido, enojado, o frustrado por su comportamiento. Sin embargo, buscar venganza o tratar de hacerle daño al narcisista, no es una solución efectiva ni saludable. Buscar venganza puede ser contraproducente por varias razones. En primer lugar, suele perpetuar el ciclo de comportamiento tóxico. El narcisista puede usar tu reacción como una oportunidad para justificar su propio comportamiento perjudicial, y retratarse como la víctima. Esto solo prolonga el conflicto y la toxicidad en la relación. Además, el hecho de buscar venganza, puede hacer que te veas comprometido con el mismo tipo de comportamiento que estás tratando de evitar. En lugar de intentar cambiar a alguien que tiene estas características, la opción más saludable y efectiva es alejarse de la relación. En lugar de sanar y avanzar, te involucras en un ciclo negativo que solo aumenta el estrés emocional y el desgaste. En lugar de buscar venganza, es más saludable y constructivo centrarse en tu propio bienestar y crecimiento. Número 4. Busca apoyo para ti. Cuando te encuentras en una relación o interacción con una persona narcisista, es probable que experimentes una serie de emociones negativas, como ansiedad, depresión, baja autoestima y confusión. En este escenario, es fundamental buscar apoyo emocional y psicológico para ti mismo. Buscar apoyo te brindará un espacio donde puedes expresar tus sentimientos y experiencias, lo que te ayudará a sentirte validado y comprendido. Esto, por sí solo, puede aliviar en gran medida el peso emocional que conlleva tratar con un narcisista. Además, al buscar apoyo, puedes desarrollar habilidades para lidiar con el estrés y la ansiedad, causadas por la relación con una persona narcisista. Un terapeuta puede ayudarte a desarrollar estrategias para enfrentar situaciones difíciles y mejorar tu bienestar emocional a largo plazo. Otra ventaja es que un terapeuta ofrece una perspectiva objetiva desde fuera de la situación. Esto puede ayudarte a ver la relación con mayor claridad, y a tomar decisiones más saludables para ti. Número 5. No te conviertas en su víctima perpetua. Perpetuarse como la víctima del manipulador narcisista, significa naturalizar conductas destructivas y humillantes del narcisista, y seguir permitiendo que te maltraten y degraden constantemente. También incluye el hecho de perdonar al narcisista cada vez que quiere regresar contigo, ya que de esta manera se dará cuenta que tiene el poder, y que puede hacer contigo lo que quiera. No te conviertas en su víctima perpetua, no le des el poder de hacer y deshacer tu vida a su antojo. No le brindes el control de tu bienestar emocional. Los narcisistas intentan apoderarse de tus sentimientos, quieren ser la razón de tu felicidad y de tu malestar, de esa manera obtienen el control total sobre ti, para que nunca puedas escapar de este bucle de destrucción emocional. Entender cómo funcionan estas estrategias de manipulación narcisista, te devuelve el poder y te brinda la posibilidad de escapar de sus garras. Deja el papel de víctima y aléjate del narcisista para siempre. Número 6. Cuestiona sus acciones. Cuando te encuentras en una relación con una persona narcisista, es importante mantener una perspectiva objetiva sobre su comportamiento. En lugar de aceptar sus acciones de manera pasiva, debes cuestionarlas de manera crítica. La persona narcisista tiene comportamientos manipuladores constantes, y utiliza tácticas para controlarte emocionalmente. Cuestionar sus acciones implica no dar por sentado todo lo que dicen o hacen. Puedes preguntarte por qué están actuando de cierta manera, o cuál es su motivo detrás de sus acciones. Al cuestionar sus acciones, puedes protegerte de ser manipulado y controlado por el narcisista. No aceptes sus palabras como la verdad absoluta, siempre hay algo oculto detrás, aprende a desconfiar de sus verdaderas intenciones, y busca entender si lo que están haciendo es realmente lo mejor para ti, o si en realidad te están queriendo manipular. Número 7. No aceptes lo inaceptable. En una relación con una persona narcisista, a menudo te enfrentarás a comportamientos o actitudes que son perjudiciales o inaceptables. La clave aquí es no conformarte con estas conductas, y no justificar lo que va en contra de tus valores o límites personales. La persona narcisista intentará normalizar su comportamiento tóxico o manipulador, haciéndote creer que es algo aceptable. Sin embargo, es esencial que mantengas tus propios estándares y límites. No debes permitir que su comportamiento destructivo pase desapercibido, o se convierta en la norma en tu relación. Tienes que tener límites firmes y claros, y no debes permitir que nadie lo sobrepase. Para esto es importante tener una autoestima sana, y entender que nadie se merece que lo maltraten. No debes tolerar ni justificar los agravios y humillaciones, ni nada que te haga sentir angustia constante, o que te haga sentir inferior todo el tiempo. No aceptes lo inaceptable, no te conformes con menos de lo que mereces. Tu poder radica en reconocer tu valor, y en establecer límites firmes para vencer al manipulador narcisista. Número 8. Evita el castigo silencioso. En una relación con una persona narcisista, es común que ésta use tácticas manipulativas, como el castigo silencioso. Esto significa que, cuando te sientes herido o frustrado por su comportamiento, el narcisista puede optar por dejar de hablarte, o retirarse emocionalmente como una forma de castigo. Evitar el castigo silencioso implica no permitir que esta táctica te haga sentir culpable, y evitar que te genere inseguridad. Es importante recordar que ésta es una estrategia de control y manipulación por parte del narcisista, para obtener lo que quiere o para castigarte por desafiar su comportamiento. No debes caer en su trampa, entiende que es sólo una estrategia más de manipulación, y no le brindes el poder de hacerte sentir culpable. El problema lo tiene esa persona por intentar jugar con tu mente, es un comportamiento inmaduro y que tiene como objetivo manipularte y herirte. No le permitas provocar eso en ti, vence al narcisista al liberarte de la culpa y el control, y no hagas caso a sus intentos de llamar tu atención. Número 9. Predice su futuro. Predecir el futuro de una persona narcisista, implica reconocer un patrón consistente en su comportamiento en relaciones pasadas y presentes. Los narcisistas tienden a repetir ciertos patrones, debido a su incapacidad para mantener relaciones saludables, y su ausencia de autorreflexión. Si notas que la persona narcisista siempre termina criticando, menospreciando, o manipulando a sus parejas en relaciones anteriores, o incluso en la actualidad, puedes anticipar que este patrón se repetirá en el futuro. Esto es importante porque te permite tomar decisiones informadas sobre tu relación y tu bienestar. Al predecir su futuro comportamiento, puedes estar preparado para establecer límites claros, y proteger tu propia salud emocional. Puedes tomar medidas, para evitar quedar atrapado en la misma dinámica tóxica que han experimentado otros antes que tú. Sin embargo, es importante recordar que tu objetivo principal debe ser cuidar de ti mismo, y no intentar cambiar al narcisista. La predicción del futuro se trata de protegerte a ti mismo, no de tratar de modificar al narcisista. Tienes que alejarte de esa persona y no intentar cambiar su destino, es la vida que eligieron, y lo que se merecen es que te alejes por completo y para siempre. Predecir el futuro es saber que esa relación va a terminar mal. No es necesario experimentar el sufrimiento en su punto más alto, aléjate antes de que te puedan lastimar aún más. Número 10. Aprende a soltar. Soltar a las personas narcisistas, implica reconocer que su presencia y su comportamiento son perjudiciales para ti. Puede ser difícil, especialmente si tienes vínculos emocionales con la persona narcisista, pero es esencial para tu bienestar. Las personas narcisistas intentan ejercer un control emocional sobre ti. Al soltarlas, estás recuperando tu autonomía y tu poder personal. Te liberas de la carga de sus intentos de llamar tu atención y controlar tu vida. Soltar a las personas narcisistas también implica hacer terapia psicológica, para identificar los motivos por los cuales te relacionas con este tipo de perfiles narcisistas. Todo es por una razón, y es importante averiguarlo y solucionarlo en terapia. Aprender a soltar significa recuperar el control de tu vida, de tus emociones y de tus proyectos personales. Significa recuperar la autonomía, la libertad de acción, sin alguien que te esté limitando o controlando todo el tiempo. Soltar es un acto de valentía y de liberación, para dejar de cargar con un peso que no te corresponde. Soltar es dar el primer paso para la sanación personal, y para liberarte del narcisista. Con estas 10 claves no solo vencerás al narcisista para siempre, también serás una persona más fuerte e inteligente, recuperarás el control de tus emociones, y lograrás blindarte contra cualquier narcisista que quiera ingresar a tu vida. Ese tipo de personas ya no tendrán cabida en tus relaciones, y de esa manera lograrás desarrollar todo tu potencial, desde el amor propio, la paz, y rodearte de personas saludables que te apoyen y te valoren como te mereces. Ahora me gustaría conocer tu opinión y experiencia en los comentarios, y si te gustó el vídeo no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.